Bueno, a ver, ¿cómo se sale de acá, no? Mira, la cantidad de luz que le puso Marcos a este es impresionante. ¿Habrá hecho la puerta? Sí, señor. Después te enseño. Dale, después te enseño. Se va a hacer el... Creo que ese es el ordenador, el organizador ese. ¿Qué, Luqui? Puede ser. Puede ser, sí. Pero me gusta con la armadura, nano. A ver, mi casita, cómo anda. Mirá que linda ya quedó la granja. Ahora sí es una granja de hierro. ¿Qué ha hecho la vaca? ¿Cómo? No lo sé, la verdad. ¿Habrán espauneado acá o se tiraron acá adentro? Necesito esto. Necesito... ¿Qué es lo que iba a hacer? Que dije, oh, qué feo que quedó. Ya sé. ¿Qué pasa, güey? Nada pasa. A ver. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué haces, Luisito? ¿Cómo estás, brother? No sé, papuro. Todo bien, hermano. Te escucho medio bajito, ¿eh? ¿Sí? Ahora te escucho mejor, brother. Ahí está. Ahora sí. ¡Ah, mi señor! ¿Todo bien, brother? Sí, negro cansado. Me imagino, güey. Acá no va a hacer falta traer más nada, ni hacer nada. Así que este lo voy a sacar. Vacas, por favor. Vayan saliendo. Chau. Chau. Hasta luego. Acá vamos a mandarle uno y dos. Esto sí, lo dejamos por las dudas. Y para entrar... Compré esta silla... WTF. Tres, cuatro. Gracias, Kevin, por ese like. ¿Cómo estás, brother? Papito, ¿cómo fue tu día, hermanito? Movidito. Mucho laburo. ¿A las corridas? ¿A las corridas? Sí. Sí, señor. A las corridas, corridas. Qué barba, güey. Todo el tiempo. Sin respirar. Qué temita, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto te dan de descanso? Una hora. Pero porque soy el único boludo que labura nueve horas. Claro. Los demás trabajan ocho. Pero bueno. Tengo laburo. Siempre digo lo mismo. No quiero hablar del laburo. Vamos a jugar Minecraft. Vamos a jugar Minecraft. De una. Dos. Tres. Necesitamos piedra brillante. Que grande. Kevin. Bien. Todo tranquilo. ¿Y tú? Y acá, loco. Disfrutando este juegazo. Disfrutando el rodito de Minecraft con la banda. ¿No tengo madera? Sí tengo madera. Así que no me puedo dejar, Kevin. ¿Y vos, Luis? ¿Cómo anduviste, brother? Sí, de nuevo, bien. Con las corridas de todos los días. El auto, como andamos, sigo en la normal. Mañana lo tengo que llevar. No estoy en lo normal de todos los días. Ahí viene Luisito. Vamos. Qué grande, Kevin. Ahí apoyando con su like. Muchísimas gracias, Kevin, por tomarte el tiempito de pasar, de dejar una reacción. Se agradece mucho. Ayuda un montón eso, brother. Ok. Se agradece mucho, Kevin. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer? Quiero terminar esto, que no me gusta cómo está. Y tenemos que buscar... Tenemos que buscar piedra brillante para Marcos. Y los tridentes, ¿no? Y tenemos que ponerle mobs al real y ir por tridentes, como dijo Luisito ahí, bien dicho. Muchos tridentes para la granja de experiencia que está construyendo Marquitos. Y después, si me sobra tiempo, quiero empezar mi granja de caña de azúcar, pero una granja un poquito más grande que la que ya hice. Así que, esos son los planes, Kevin, querido. Esos son los planes por ahora. Así que, en un ratito nomás, ya salen los mobs con todo. Esto no me gustaba cómo estaba. Así que, le voy a poner unas escaleritas. Total, acá. Aldeanos, no va a haber que llevar detrás nunca más. Como quedó, quedó. Le vamos a dar prolijidad. Porque el otro día le puse los cristales, la tuñé un poco. Ahora la vamos a dejar bien chida. Bien. Ahí está. Bueno, ¿vamos para tu casa? Eh, dale. Si tenés ganas, yo estoy en la granja de hierro. Estoy terminando un detallecito. Y ya voy para allá. Todo así. Ahí estamos. Ahí estamos. Mucho mejor. Mucho mejor. Bueno. Ahí vamos. Terminado este detalle. Dejamos para atar a los caballos por las dudas. Si alguien más quiere venir. Y me voy para casa. Mirá que lindo me quedó. Nada que ver, boludo. Estoy arreglando a la granja. Le hice una entrada con trampillas y escalera para subir y bajar. Que no te da puerta. Y le puse todo, cristal, toda la vuelta. Ah, sí. Lo tenía que estar viendo que había cristal. Sí. Ahí viene Luisito. Ahí viene Luisito. Ese ascensor también hay que corregirlo. Tendríamos que hacerlo con cristal, boludo. Pero bueno, en otro momento. ¡Ey! ¿Qué le pasó al perro? ¿Qué perro? Está al lado tuyo. Aparece al lado tuyo. ¿Pero son tuyos? No, 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 no. Ese debe ser tuyo. ¿Qué le estás haciendo vos? No, si no los saqué yo a pasear a los perros, boludo. ¿Estamos todos locos? ¿Se pararon solos? No, sí, son tuyos porque a mí no me están siguiendo vos. Qué cosa extraña, brother, eh. Y el otro día me pasó con los gatos. ¿Sí? Sí, estaba terminando de hacer una serie de cosas y me empezaron a seguir los gatos. Y que más tengo todo sentado. Qué raro, güey. No, perro, no te metas. Vení, güey. Dale, papu. Qué raro, güey. A ver quiénes son los que me siguen. Está Roy, mirá. No, Ricardo Ford. Bien. Bien, bien, Ricardo Ford. Ricardo Ford. Los voy a guardar, los voy a guardar. Algún día arreglaré la casa. También. Vengan, muchachos. Vos te quedás acá. Vos te quedás acá. Y vos... Ahí. ¡Nuuu! Bien, me voy a vaciar el inventario. Tenés toque... Marquitos también estuvo aquí. La puta madre. A ver... ¿Qué habrá agarrado? El cuero me llevó. Y acá yo sé que estuvo porque lo hablamos por teléfono. Marco me llevó el cuero, güey. Tomá, Guilla, antes de que me olvides. Ahí voy, Luis. ¿Pará? ¿Pará que quiero revisar todo? No, está bien. Acá está todo bien. No, maldito no, hijo. Me habló por teléfono. Tomá. Esto es para cuando nos dejamos el nether. Sí, señor. Esto es para el agua. Y eso para el agua. Dios te bendiga, hermano. Y para pelear nos conviene tener respiración ascuántica y nos quedamos... Ni a casos con todos. De una escalera. ¡Uy! Me traje las mesas de crafteo allá. ¡Qué tonto! ¡Buah! No importa. La tierra va acá arriba. ¿Qué tenés? ¿Vos tenés toque de seda, Luis? Sí. A ver, porque yo no. Marco me regaló un pico con toque de seda. Y después me lo pidió, brudo. Ya estoy en el nether, hermanito. Ahí voy, eh. Pasa que yo no tengo toque sedoso. Te voy a mirar desde abajo. Te hago apoyo logístico. Eso. Vos vas a recordarme el camino que volé porque me pego unas perdidas que volé. No hay problema, hermano. Eh... A ver. Acá pongo el vidrio. ¿Y las vías dónde las ponía? Acá. Las pociones me las llevo. Tengo los picos, antorchas, carbón. Resistente al fuego. Vámonos. Y respiración acuática. Dos de resistencia al fuego. Bien. Ahí voy, Luis, eh. Yo me voy a tomar una de fuego ahora, con las dudas. Sí, me voy a poner la armadura, loco. No voy a ir en pelotas porque me la juego mucho. El ally, ni idea dónde está, eh. Yo alucino con los ally, la mala suerte que tengo. A ver lo de netherite. No sé cuánto me quedaba. Quiero aprovechar. Bien. Estamos bastante bien. Voy a buscar más netherite. Y hacemos mitad y mitad. Vos le buscás a Marco eso. Mientras yo busco netherite, lo que encuentro es mitad para vos, mitad para mí. ¿Qué te parece ese negocio, güey? Dale, dale. Lo único que después... Bueno, si te digo... Estoy perdido. Contá conmigo. Entrando por el portal, brodercito. ¡Qué bueno! ¿Qué vas a hacer? Estamos. Aguante la pasión. Sí, cuando baje. Yo no sé si seguir minando acá, boludo. ¿Vos vas a buscar de piedra luminosa? Sí, yo sí. Ok. Trabajo de un montón. Pasa, en esto lo hemos recorrido. Bueno, cualquier cosa me chiflás. Dale. Cualquier cosa me silbas, güey. Acá ya le dimos... Le dimos masa como locos. Voy a ir para el otro lado a ver qué hay. Piedra luminosa para marquitos. Y a continuación... Le mandamos mobs. Igual yo ayer le junté dos stacks, ¿eh? De piedra luminosa. Muy bien. ¿Dos stacks le juntaste? Sí. Entonces ya está, boludo. Y se los di todo. Y se los di todo. Y dijo que le hace falta más. No sé. Por eso te dije. Ya te pregunté. What the fuck. Bueno, un stack más y ya fue. Se va a hacer una casa con piedra luminosa. Claro, yo le junté dos stacks. No. Está muy zarpado. Bueno, próximamente empezaremos a minar de la otra manera, me parece. ¿Por las camas? Sí. O las camas. O empecemos a grafiar TNT. ¿Y me colocaron? No, no sé. Yo te dije eso. Sí. Cuidate. Ponemos las camitas con las armaduras que tenemos con la protección al fuego. Te das de risa. Sí. Yo creo que sí. Es que esto me trae recuerdos de cuando minábamos con Lucky solito los dos. Como en la vieja escuela. Facillito y nos vemos en el fondo. Uy, como me la jugué. Te dije, ahí empezó el teléfono. Es sentarme a jugar y arranca el show. Netherite. A ver. A ver quién cipotes. ¿Quién rábanos? Veamos. Ahora no me estás llamando, güey. Oh, el vecino. Olvídate, Ale. Dame dos horas, papu. Hay que acostumbrarse, brother. Acostumbrarse, hermancito. Uy, qué cantidad de esta porquería. Vamos. ¿Quién quería esto? Gilberto, me parece. Bien. Mientras tanto, dos de Netherite. Ya fue negocio esto, Luis, para nosotros. Sí, sí. Así vamos haciendo la espada, el pico. Y... Así vamos haciendo la espada, el pico. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Lo que viene es el PAPEX. Y todavía la cuenta. Y lo que quiero hacer es recuperar la cuenta de Xbox. Tengo la empresa que es la más que estaba en el reto. No me está en el bloqueo. No me está en el PAPEX. Eso es Android. Te emula el Android. Si vos la cuenta de Xbox no la tenías emparejada con Android, con el juego móvil en el teléfono, no te va a llevar el XP y todo eso al emulador, ¿entendés? A ver si instaló el emulador, Luis, y estás jugando el COD móvil con el emulador. Así que ahora somos los tres. Y FACU también, ¿eh? Guarda que esta semana le conectan Wi-Fi y ya está, ¿eh? Dale. No sé si se puede de A4. El VR se puede de A4 multijugador. No sé, creo que sí, ¿no? Sí, calculo que sí porque formás, ¿cómo se dice? Parte de todo el equipazo. Debería poderse. Ahí está. Bueno, ahora sí. No, mira toda la cantidad que hay allá. Sí, necesito encontrar más netherite para que valga la pena, güey. Hacía tanto que no jugaba, boludo, como 48 horas casi. Ya me sentía raro. ¿Papá te da boca en mi vida para estar en una visita? Uy, la puta madre. Andá a buscar un pañuelo y yo no te da la visita. ¿Qué pasa, Shona, querido? De hecho, lo que viene siendo CarroTuri Mobile. Mobile, yo tengo la cuenta conectada con el mismo. Así que con eso no hay problema. Es que tengo problemas con Apex. Eso lo tengo con la cuenta con la EA. Lo tengo con la cuenta que quiero recuperar para meterla en la PC. No es que se tenga perdido. Sí, ahí sí que no puedo ayudarte, brother, porque yo lo que hice fue instalar el Game Loop. Me instaleé el Colos Beauty Mobile un tiempo y lo jugué en el celular. Después luego repos y ya no me daba el celu. Y después ya me lo veo con Facebook en el Colmobile. Así que más allá de eso no sabría qué decirte, bro. Estamos en Minecraft, en el Riam, con Luis. Hay que juntarle piedra luminosa a Marcos y tenemos que ir por Tridentes para la granja. Ahora le voy a poner mobs. ¿Por qué no venís, loco? Y a ver cuándo vamos por el Warden de vuelta, ¿eh? Porque no lo tienen, me parece, ahí en Minecraft para PC. No, pero tiene la consola, boludo. Ah, tiene la consola, es verdad. Claro. No, mañana no, hijo. Mañana toca Fortnite y hay que darle porque ya está la nueva temporada, Luisito, ¿eh? Mañana es tiempo de Fortnite. ¿Qué, hay que actualizarlo? Yo creo que sí. Así que estate atento porque hay de todo, boludo. Volvió la escopeta de esa tipo, la que usaba George Zanagan, Terminator 2, que no me sale el nombre. Sí, una 12-70. No, es la que tiene como el Winchester, que es como una gilada que tiene para recargar. Ah, sí, 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 sí. Elmer, gracias por ese like, brother. Y yo le decía la de corredera, pero no es corredera. La de corredera es la que yo te digo, ¿verdad? Sí, la 12-70. Bueno, rompecráneos, dice Lucky. Dale, a partir de ahora es la rompecráneos. La escopeta, la guata. La escopeta, la guata. Sí. Gracias, Elmer, por ese like, brothercito. Muchísimas gracias. Espero que te encuentres muy bien. Hoy es día de Minecraft. A ver, para allá ya fuimos. Acá hay lava. Para este lado voy. Orito. Papi, de una suave me vine con todo el Elmer. Bueno. Bien ahí, Lucky. En el país de Elmer. Elmer. Hola, Nubo. Hola, Luis. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Qué haces, Elmer, querido? Sí, y Lucky. O sea, todos. Todos bien, todos bien el Elmer acá. Mientras Luis junta la piedra brillante para Marcos, ya estoy viendo si rescato un poquito de Netherite. Así hacemos negocio. Estamos ayudando a un suscriptor de la página. Al gran Marquitos. Alto personaje, el Marcos. Sí, alto video con ese relato, ¿eh? Pero no construye por el lag. Qué bronquitis. ¿Cómo va, Elmer, querido? ¿Qué se cuenta de la nueva temporada de Fortnite? ¿Estuviste jugando? Pinta bueno eso, ¿eh? Flasheé que vi algo, pero no. Es que tené cuidado con el Hava. Yo lo que... Bueno, no, no, no. ¡Qué susto! No lo jugué. No lo jugué. Pero, sí estuve mirando un stream hoy. De alguien que sigo. Y bien por Fortnite, con lo del Kronus, ¿eh? Un gran paso adelante, Luis. ¿Qué pasó? El Fortnite con el Kronus. Prohibido jugar Fortnite si tenés Kronus. Ah, sí, lo que había escuchado hoy. Había escuchado hoy, sí, sí. Hay muchos pros que no van a saber qué hacer, ¿eh? De golpe van a dejar de ser pros. Y bueno, ahí se va a ver la diferencia. Sí. Esperemos que sí. Para alguno, ¿viste? Le encuentran la vuelta a todo, la verdad. Eh, sí, pero que hace esa porquería porque ya está... ¿Cómo se dice? Está acostumbrado a zafar. Claro. Martínez. Oye, ¿qué te pareció el paso de Fortnite? A mí no me gustó, solo me gusta la skin de la mujer araña, pero nada más. ¿Vos sabés, Elmer, que todavía no entré? Justo te pregunté recién qué te parecía la nueva temporada y... No entré todavía, brother. Eh, mirá, ni siquiera me puse a descargarlo. Ayer no pude jugar. Nada, ni Minecraft ni nada. Y acabo de llegar hace un ratito del trabajo, así que... Mirá, si todo marcha bien en casa, a la noche vengo un rato y voy a hacer stream de Fortnite. Pero no lo sé. ¿Por qué me tengo que levantar temprano? ¿Por qué no construye? Me estoy enloqueciendo, Luisé. No, 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 Luisé. Así que sí, tengo ganas de verlo, Elmer, porque tengo curiosidad. El paso anterior estaba muy bueno, tenía unas skins copadas que de hecho me enloquecen. Pero veremos este qué onda. Ya con lo que me decís, Elmer, me estoy empezando a preocupar, eh. Igual, bueno, qué sé yo, o sea... De jugar, jugar Fortnite, empecé ahora a tomármelo un poco más en serio. Porque antes era tipo, guau, entremos a ver qué onda. Pero tengo ganas de jugarlo bien el juego. De hecho con Luis le pusimos... Le hemos puesto ahorita, Luis, y hemos ganado, eh. ¿Jugarlo? Sí. Sí, salió medio. Tengo que ver por dónde bajó. Vamos a bajar. Y eso estaba hablando, Elmer. Lo de que prohibieron el uso del Cronus en Fortnite. Me encanta. Hay una granada que te hace de metal derretido y puedes arrasar las paredes. Sí, lo vi. Lo vi en el directo del doctor hoy. ¿Del doctor? Sí. Mirá, mirá el lag que tengo. Pica en el aire 20 veces y se destruyen todos los bloques de uno. Lo vi y me pareció re loco, boludo. Igual esas cosas nos van a complicar la vida, Luis, eh. ¿Qué cosa? Hay una porquería que te convierte en metal líquido y podés... Pero igual eso es para la construcción. Si hay una construcción la atravesás. ¿Te convertiste, acordás, del T-1000 de Terminator 2? Sí. Te haces líquido así de metal y atravesás las construcciones. Cosas raras que meten. Pero bueno, eso, Elmer, es más para los que juegan con construcción y nosotros, la verdad, cero construcción. Y así va a seguir siendo toda la vida. Ay, Dios, Luis. Ok. Vuelvo para Triki. Tiro para Triki, tiro para Triki. Tiro el cable. La granada, la granada, lo vi. Qué sé yo, tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Voy a hacer unos laterales acá. Si no me pierdo. ¿Te falta mucho vos, Luis? No, pasa que está complicado, porque está arriba el techo. Sí. No, pregunto para ver cuándo tiro el cable acá abajo y voy con vos y ya vamos subiendo. Bueno, pero sigo, sigo un poco más. Dile que le junto el stack, ya casi estoy. Dale. Uno, dos, pico. Graba. Uno, dos, pico. El pase tiene una skin de mujer anime. Eso me gusta. Vos me entendiste, Elmer, de golpe, eh. Vos me entendiste, Elmer. Hay que ver si supera la skin que está usando, que era la impresioner. Hay que ver si la supera. Ojalá que sí. Por lo general, esa skin de Fortnite está buena. Hay que ir a por esos tridentes, brother. Bonito, yo acá. Voy yendo. Un stack y 26. Voy yendo con vos. Volvemos. Volvemos. Ay, qué linda la música del Nether. No sé cuántas veces lo dije. Creo que muchas. Elmer, si te gustan las skins de anime, sí está buena. Yo digo que te vas a cambiar. ¡Eh, je, je! ¡Vamos! Che, no había la hora de ponerme a descargar eso, eh. Todavía ni lo puse a actualizar, Elmer. Salgo de acá y ya me pongo. Acordate, Luisito. Así mañana jugamos, brother. Sí, sí. El Pachuris. Ahí veo tu nombre. Ahí voy, Luiset. Yo con la próxima vez no re tranquilo. Ya no veo tu nombre. Voy para arriba, viejo, eh. A ver si me parece que era por acá. ¡Oh, my goodness! ¡Qué perdida, güey! Bien. Pronto llegará Overwatch 2. Le tengo ganas, Elmer. Es más, es gratis, así que... Hay que ver qué onda con lo del pase, ¿no? Hay mucha gente desanimada por eso. Por las skins que pusieron y eso. ¿Ya estás arriba, Luis? Sí, pará por aquí. Más perdido, gran mierda. Digo que me pierdo enseguida. ¿Qué mierda hace ese bloque ahí, boludo? Sí, bosque rojo este acá. Ahí subo, ahí subo. No recuerdo cómo me dio aquí. Dicen, acá va la próxima. Mierda, pero... ¡Esa! Ahí me gusta. Che, boludo. La puta madre de las antorchas eran para guiarnos, no para perdernos. Maldición. Pero vos subís por el coso. ¿Por qué coso? Por la subida, por donde viniste, bolas. Ah, sí, claro. Pero no sé, estas antorchas me confundieron, brother. Tenemos que acomodarlas para no generar confusión. Estaba viendo. Igual ahí abajo tenemos un laberinto ya, boludo, que es imposible. Es imposible de acomodar. Tal vez lo mejor sería entrar por el otro y empezar a minar del otro lado, brother. Bueno. A ver. ¿Dónde está Luisito Coordinado? Ahí veo tu nombre. Haz tu vuelta. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hola, brother! ¡Hola, brother! Ahí se me acabó la pose. Vámonos. Sí, según investigué, regalarán el pase a las personas veteranas, o sea, a las personas que crearon una cuenta antigua. ¡Ay! Y está bien, ¿qué querés que te diga? O sea, a los antiguos del juego. ¿Te imaginás que tiraba el Nether ahí, te la lava el boludo? Sí. Que de esto tengo tanto que ya, o sea, ya fue. Bien, vámonos. ¿Dónde le dejamos la piedra luminosa a ese muchacho? Y hay que ir hasta la casa de él y dejársela en un cofrecito. Pobre Marquitos. Marquitos, y ajá, Tereré, yaú. Pero bueno, ¿qué sé yo, Elmer? Por ahí... Ahí voy para allá, ¿eh? Dejo esto y voy con vos. Por ahí, Elmer, vale la pena, ¿viste? No creo que sea un pase muy caro. Y decís, che, la verdad que tiene cosas copadas, que me reinteresan, y te pagás el pase. Y te pagás el pase, bro. Ya fue. Ahora sí, piden un delirio y no. Como que no conviene. Esta madera no va acá. Qué catarro, hija. Ay, boludo, yo estoy hecho mierda, ¿vos sabés? Mira, acá ya empezó el viernes con el frío y... Alto bajonazo. Mirá, estaría bueno... Lo que pasa es que, Elmer, si jugamos... Trata de tenerte a mano un Discord, brother. Si no nos pasa como el otro día. Regalarán un personaje también según leí. ¡Guau! ¿El del zorrito? Esto no. Qué grande, la próxima del visito, boludo. Gracias, Luis. Salvan, salvan, ¿viste? Me siento más seguro. Sí, claro, el nuevo... Almedre sin la próxima de fuego, ya no... Vos sabés que si te caes... Tienes que encontrar la costa nada más. Porque te agarra el medio del agua y te tienes que encontrar... Piso firme. ¿Posta que sí? Ahí se me está acabando, recé. Mirá, encima... Encima dura una banda. Bueno. Este... ¿Qué iba a abordar? Iba a abordar esto acá. Les voy a necesitar otro para esto. Tengo mucho de esta porquería. Y necesito la vagoneta y mi espada. Saqueo dos. Es lo único que tengo, brother. Sí, yo también. Pero activamos los mods y nos metemos en el agua acá y listo. Dale. El agua va a estar lleno. Sí, Kiriko. Qué lindo que está ese con la cosita esa del zorrito y toda la movida. Igual se me hace complicado, el Mergo. Sabés que todo el tema de... Es como me pasa ya varias veces que mi sobrino me dice de jugar Valorant. Pero toda la cosa de los poderes especiales, todo eso... Me hincha las bolas. Por eso dejé de jugar Super People. Ay, no, 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 no. Por eso dejé de jugar Super People. Porque, a ver... Necesito disparar el arma y ya fue, loco. Vi que hay una especie de algo que activás. No sé qué es bien. Como que tienen, viste, facultades especiales. Super People estaba buenísimo. Estabas matando y de golpe te aparecía uno. Yo no sé cómo activar esa mierda, ¿entendés? No sé si me entendés. Y te despeinaban al toque. Eso estaba re bueno, Luis. ¿Qué cosa? El Super People. ¿Y a qué se trata eso? Un shooter. Un tipo así de estos. Battle Royale. Cratarola. Pero lo de las habilidades especiales me la bajó muchísimo. Mirá, Fran, se puso su nombre en la entrada de su casa. Qué grande. Este mujer ya no tiene un cofre vacío. Bueno, yo acá... Acá tiene un cofre adentro de la casa. Que tiene carne, adoquín y todo eso. Y tiene piedra luminosa, se lo dejo ahí. Este Alay no es tuyo, Luis. ¿Está en casa? Está suelto sin nada en la mano. Lo que yo no sé es dónde está mi pinche Alay. Eso es lo que no sé. ¿A dónde está? Ahí cerca de casa está, ¿el suelto? Sí, suelto y sin nada en la mano. Si cada personaje tiene tres habilidades para salvarte o para atacar más fuerte. Claro. Bueno, hay que estudiarlas bien. Me encantaría probarlo, Elmer. Estoy yendo para lo de Marcos, no sé por qué. Para ir con vos. Pero Marcos fue el que pidió, claro. El que pidió una piedra y eso. Sí, pará, quedate ahí, boludo. Vamos a darle a los ahogados, ¿eh? Iba a agarrar el Alay, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Está flotando por ahí por casa? Sí. ¿Fuera? Sí. Ay, no tengo comida, boludo. ¿Podés creerlo? Yo tampoco, por eso quería volver. Ah, vuelvo, vuelvo. Yo también vuelvo. Me encantaría probarlo, Elmer. Tiene buena pinta. Ya el primero siempre lo quise jugar y no sé, me dejé estar. Pero ahora este, que encima va a ser gratis, como que te re llama, te dice, loco, jugame. Entrá ahí al almacén de casa y agarrá comida de ahí, no te va a ir a tu casa. Dale, después te devuelvo, Luis. ¿Ok? Espera, ahora ya no sé dónde poner la comida ahí. Bien, ahora hay que ir por ahogados, viejo. Mínimo, a ver, la cagada que al tener de... La voy a dejar acá, la boneta, y después la agarro, Luis, dale. Tomá, brother. ¿Dónde está? ¿Dónde está la ley? Papu. Uno y uno. ¿Allá está? ¿Acá? Ah, sí, mirá, Luis, mirá. Si sale, no sé por qué se sale estos huevones. Elmer, sí, para mí Overwatch está buenísimo. Es uno de mis juegos favoritos. Ok, le vamos a dar una oportunidad entonces, eh. Le vamos a dar una chance. Bacalao, cocinado, dale. 64, te lo devuelvo, Luis, después. Pero no, hermano, ¿dónde está la ley? Se re buguean estos bichitos, loco. Sí, mal, boludo. Yo el mío ya no sé dónde está. Pero dale algo, ¿le diste algo? Sí, sí, los dos tienen. Acá está, acá está, ahí va, ahí va, ahí va. Mirándote hasta arriba con el coso de oro en la mano. Arriba el techo. Vengan, los huevones, vengan. A ver, Overwatch es uno de los juegos favoritos delmer, eh, para tenerlo en cuenta. Vienta y sale, po, puta madre. Le dice, estoy preparado para todo. Hola, perros de Luis. Hola, perrito. Mira cómo, mira, está como, hola. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en nuestra casa? Ojito con la casa de Luis. Está hermosa, sí. Está re linda la casa de Luis. It's a masterpiece. Mirá qué hermosura. Muy prolijita, madera blanquita. La madera clara esa me encanta, la de Abedul. Muy poco ostentosa, que es lo que más cierra de la construcción. Bueno, ¿vamos? Sí, para uno al cancillor. Vamos. El otro lado estaba por acá volando. Viste, a ver, con el oro en la mano. Vámonos. Está en normal, papu, eh, ya. Vamos al agua. Ojito con la casa de Luis. Mirá cómo te defiende él, Mere. Vamos. Deberían. Ahora, boludo, es dar dos pasos y ya tengo un hambre que me estoy muriendo. Es increíble. Vamos a tomar la posición nocturna. La visión nocturna. Vamos a tomar la posición acuática. Yo no tengo. Dejé todo en casa. Épico. Uh, están los cosos estos. ¿Cómo se llama? Los que vuelan. Oh, ¿en serio? Sí, ahí los veo. Los phantom. Esa mierda. Hay que estar siguiendo. Oh, eso vigilante. No. Ay, me pegaste igual, eh. Ojo con los creepers. No, ya empezaron a joder, güey. Uy, una bruja. What a fail. No traje arco, no traje flechas. Por algo me llamo en nube. Vamos a tener que ir a un lugar donde haya océano, Luis. Toma. A la bruja. Voy a ir hasta mi casa, Luis. Dale. Porque atrás hay océano, brother. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Gracias por ese like. ¿Están buscando tridentes? Sí, Elmer. Sí, sí. Gracias por ese like, Valentina. Muchísimas gracias. Vamos por los tridentes, brother. Mirá los zombies aldeanos. Qué lindo para la granja. ¿Entonces qué hago? ¿Vos voy para tu casa? Y yo voy a ir para mi casa, brother. Yo voy a ir para mi casa porque atrás de mi casa hay océano. Y ahí va a ser mucho más fácil. Vamos, vamos, vamos. Estoy viendo con la vagoneta. Va subiendo. Sí, yo la vagoneta la dejé arriba, así que... Y así de paso me agarro poción de visión nocturna, poseendo respiración acuática. Si no, vamos a hacer los regalos y yo los acumulo. Eh, what a fail con la vagoneteada. Yuhu. Tenemos un like de Valentina. Se agradece. Gracias por haber pasado y reaccionar, eh. Recuerden que una gran ayuda es activar el comando Notify en el chat. Y obviamente quedarse un ratito charlando como está haciendo Elmer. Eso es una ayuda invaluable. Que se queden 15, 20 minutos vale oro eso. Ahí vienen, eh. Ahí vienen los malditos estos. Mirá los zombies, cómo vienen, como pollo descafeinado, ovejo. Vale, mirá cómo vienen. Parece Zombieland. Ahora, qué feo sería en el medio de este camino cruzarme con un creeper y que me haga volar por el aire. Y no traje balde de agua. Mirá, mirá cómo va Gerard Way. Yuhu, eh. ¿Qué? Chao, son muy murientos. Mirá Gerard Way, mirá Gerard Way. Uhu. Bien, por ahora nada. Hay que iluminarlo bien este camino. Viene un phantom volando atrás mío, parece un barrilete como viene. Sí, ¿viste lo que es? O sea, ahora no los veo. Está muy, está nublado. ¡Vámonos! No, pero qué cojones de mono trapecista. Cada vez que quiero pasar, alguien accionó la pinche palanca, güey. Dale. No me jodas la jodienda, güey. Yo cuando estoy aburrido veo tu stream, tú alegras mi tarde. Gracias, Elmer. Gracias, Elmer. Bueno, Elmer, querido. Gracias, gracias, gracias. Te agradezco que me digas eso, bro. Ay, me lo están dando estos. Ay, me lo quiero. Ok, cuidado con los creepers, eh. Es lo que más me preocupa. Ojo, Luisito, eh. Bien. ¿Para dónde vamos? Vení, vamos juntos. Pará, boludo, que necesito buscar irrompible carga rápida. ¿Eh? Dale, 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 dale. Sí, sí, bancame, bancame, papu. Buscá que yo estoy avisando el peligro. ¿Dónde lo dejé? ¡No, me jodas, me falta! Te lo regalé a vos, Lucky, entonces. ¿Qué? No, no me va a dejar mezclarlos estos. No me va a dar el nivel de que de... No me da. A ver. Ni en pedo. ¡Nivel de encantamiento 10! ¡Qué fail! ¡Qué asco que soy! ¿Por qué me falta ese arco, Lucky? Me pregunto yo. ¿Te lo regalé a vos? ¡Qué bronca que tengo, eh! A ver. Bueno, me voy a llevar la ballesta pedorra esta que no la puedo ni ver. Por las dudas. Y las pociones del Luisito. ¡What a fail, brother! What a fail. Vas a entrar acá, entonces. Y las pociones del Luisito. ¿Tingy? Necesitamos visión nocturna, visión nocturna, respiración acuática y respiración acuática. Dios bendiga a este hombre. Gracias, gracias. Tengo que hacer más. ¡Hola, Graeber! ¿Cómo estás, hermano? Vamos para acá atrás, güey. Vení. Acá está la papa, hermano. O al menos tiene que estar. ¡No! ¡Un pinche gripper, güey! ¡Gracias por ese like, Graeber! Muchísimas gracias, brother. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo anda ese parkour, Graeber? ¡Qué grande! El chabón haciendo parkour ahí, boludo. Fue un flash. ¿Cómo voy bajando? ¡Sop! 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 Bueno, mínimo, yo creo, Luis. Diez tridentes. Mínimo. Y por eso, porque la granja lleva tres. Tres tridentes. Seguro el otro muchacho va a querer tridente. Acá, acá, acá. ¿Viste que te dije, papu? Si te digo que es carnaval, apretá el pomo, güey. ¿Están acá abajo? Sí. Ahí, 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 ahí. Ahí tenés, ahí tenés. Te lo dropea ese, eh. ¿Qué, Lukey? Dale. ¿Por qué no se jode? Está clavado acá, pero no. Mira, el nano zarpado. Lo que pasa es que con saqueo 2 va a costar, ¿no? Vea lo que va a costar. Y bueno, ¿qué va a hacer? Apretá el pomo, apretá el pomo. Graeber, ¿cómo estás, brother? Dice Elmer, ¿por qué no le pones afilado tu espada? Porque me faltan niveles de experiencia, brodercito. Tengo 10. Sí, brodercito, yo ya tengo un tridente, eh. Bien, Luis, bien. Épico. O sea, ¿qué más quisiera que tener la espada de Excalibur en mi personaje? Pero encima mi teclado la W no anda. Yo ya quisiera tener la espada de Excalibur, Elmer, pero necesito ors de experiencia. Lánzale un palo para que lo suelte. Ok. Lánzale un palo para que lo suelte, Luis. ¿Cómo le lanza un palo? ¿Cómo le lanza un palo? Es lo que dice Elmer. Hacelo vos, así si es una troleada, yo no quedo en ridículo. Porque me han hecho hacer cada cosa. Le tenés que decir, hola, ahogado, aquí tienes un palo. Dame ese tridente. Y el ahogado te va a decir, ok, bro. Sale, güey, te va a decir el ahogado. Lo cagué a suerte y lo largo igual. Mirá, acá hay dos más, mirá, mirá. Dale, dale. Vos sacudí que estoy yendo para otro lado. Así nos repartimos la tarea. Mirá las ovejitas negras. Necesito encontrar el océano que había por acá. Qué mierda esto. O sea, es que leí que hay una posibilidad pequeña que te lo suelte. Ok. Lo pondré práctica fuera del stream, brother. Ahora quiero destruirlos. Los quiero hacer revueltos gramajo. Quiero dejarles un rompecabezas en la cara, Elmer. Ah, bueno. Si me ven andando como un ñoño así, es que la W de mi teclado no funciona, chicos. Así que no empiecen a decirme, oye, ¿por qué no nadas rápido? Oye, ¿por qué no corres? ¡Por qué no puedo, güey! Porque tengo un teclado que es una pinche wea. Boludo, ni un ahogado, ¿eh? Dijeron, ahí viene el noob. ¡Escóndanse! De una, ¿eh? No es troleo. No es troleo. Estoy enfermo, eso sí. No es troleo, solo lo leí. Ya sé, tranqui, tranqui. Pero no sé si ves Elmer que los ahogados dijeron chau, nos vemos. Suerte. Segundo tridente. Ahí está, al Luis le van todos. Ahí está el Luis, dicen. Vamos con el Luis. O si no, los que me encuentro son todos intridente, ¿verdad? Están todos verdes, verdes como... Como, 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 como. Ven, ven. Ven, amigo. Me lo está dando igual, loco. Qué bronca. Nada. Si no, tendríamos que hacer un viajecito hasta el templo y meternos ahí en el medio del mar. Eh, no, no pasa nada. Acá, acá donde estoy yo, es el océano puro. No, acá seguiste el de arroyo, ¿seguiste? Claro. Voy para allá, y yo voy para allá. Sí, pero acá muchos no... no saben. Estos enanos de los cojones. Chau, te vas. No, 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 no. O sea, viene el Weaver y antes está el enano este. Es impresionante. ¿Qué enanos? Los zombies enanos. Este es el chiquitín, pero de los ahogados. Sí, pero de los enanos muy bien, entonces es más jodido. Estuve viendo una granja también de tridentes, pero a ver, no me da, al final terminaba haciendo granja para todo y no jugás a nada, estás controlando la granja. ¿Qué? ¿Qué hijita? ¿Qué hijita? Son corales, mamita. Ahora no sé dónde estoy, wey. Oh, ahí viene el noob, huyamos. Vayamos con Luis. Es más, con Luis los ahogados hablan. Hola Luis, ¿quieres tridentes? Eh, acá hay tres. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No corre, boludo, no corre. Aprieto, se lo juro, chicos, eh. Aprieto y es como... What a fail. No hay uno que tenga un tridente en la mano. O sea, tienen panchos, hamburguesas, un plato con asado, pero tridente no. Me falta encontrar a uno con un Game Boy. El tridente no está nunca, wey. Y ya me estoy empezando a poner nervioso como cuando juego Fortnite, igual, pero jugando Minecraft. Hay granja hasta de peces, sí, lo sé. Lo sé, pero ya me parece... No, acá se acaba el océano, wey. Yo creo que de día es peor el spawneo de los ahogados, ¿no? Sí, de día sí. Tiene que estar muy en el fondo. Sí, pero no sé, no haría una granja de peces. O sea, creo que estoy bien con lo que estoy. Sí, quiero la granja. No me acuerdo quién fue el que me toreó. Creo que fue Jairo, que me dijo, oye, bro, esa granja no da nada de caña. Así que me busqué una granja que va a dar caña hasta por el culo. O sea, voy a hacer una granja que va a tener 20 pisos de altura y me va a dar 500 cañas de azúcar cada 30 segundos. Todo porque alguien comentó eso. El noob es vengativo. Che, no sé para dónde ir, boludo, la verdad. Sé que acá había océano. ¿Cuántos tenés, Luis? Paraíso, 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 paraíso. Nos corre la... Pinche, pinche arraco, vení. Ah, tenés razón, para el lado del templo, Luis. O sea, acá me estoy engordando con... Con los zombies con cosas, ¿no? Acá hay dos. Dije, vení acá donde estoy yo, dije eso. Pará, pa. La cantidad que hay, prepará que tengo que comer porque no me van a matar. Este tiene concha marina que también me interesa. Esto me encanta, cuando se ponen como el remolino me encanta. Se vuelven locos los chabones. No me dropeó el pinche tridente, el wey. Lo tenía, pero no me lo tiró. Ok, sigo. Paseando por el mar. ¿O está fail? Dos más que no tienen tridente. Al pedo los voy a matar. Bueno, por lo menos nadamos en el agua, hablamos boludeces. Está interesante el stream de hoy, ¿eh? Acá donde estoy yo saliendo nada, estamos saliendo como locos. Dale. Encuentra uno con tridente y no lo suelta, F. Claro, porque soy el noob. Si fuera Juan del culo, le da 20 tridentes. Pero yo soy el noob y acá cuesta todo el triple. Ok, me purió esto viejo. Vuelvo para casa. Se va a buscar a vos en realidad, Luis. ¿Viste donde estaba el coral en el agua? Sí. Ahí estoy yo. Dale. Y acaban de salir un montón. Había dos con tridente. Ya tengo que ir a seguir. Uno, dos. Dos por el momento. La onda es donde dijimos, del templo. Ahí también. Y que nos... Mejor si nos agarra la noche yendo para allá. Vamos para acá. Bueno, así que... Así que el Fortnite tomó una decisión seria. La cual me hace muy feliz. Y dejó de chingada. Sí. El Call of Duty hay que ver si lo hace. No estaría nada mal. Pero no creo que lo hagan. Ellos tienen un arreglo especial con la gente que usa trampas. Y a Nadia le pincharon el globo porque es mujer. No existe otro motivo. Y porque se fue de boca. Pero Swag chistea diez veces más que Nadia y nadie dice nada. Estaba sentado como un caballero inglés. En la Call of Duty Next. ¿Y quién le pasó a la chica? Y la chica, boludo, era impresionante. No era hacker, lo que le sigue. La chica, la piba decía que era la mejor jugadora de Warzone del mundo. Y llevaba todo el combo completo, boludo. I'm bot, Worldhack, lo que te imagines. Y la invitaron a la Call of Duty Next. Y un desastre, loco. Hasta le disparaba a los compañeros, Luis. No sabía ni dónde estaba la piba. Y la recontra esgracharon. Pero digo, ¿por qué no le hicieron lo mismo a Swag, que estaba sentado ahí? A Aidan, que estaba sentado ahí. Porque a esos no le hacen nada, no los tocan. Me llama mucho la atención. ¿Será que en el mundo de Call of Duty también es muy machista? ¿Tres clientes? Zarpado. Yo ninguno. Voy para ahí donde dijiste vos, ¿vale? La mayoría de jugadores hacen trampas en muchos juegos. Sí. En el caso de Call of Duty, Elmer es alucinante. En Call of Duty es un caso aparte. Aparte es ver las pruebas. Mirá esto, vamos. Es ver las pruebas, ver el gameplay, con las trampas. Y la gente, como si nada. Oh, ¿qué pro que es? No, boludo, ¿cómo es pro? Lleva todo lo que te imagines. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así está la cosa. Qué linda cueva es, la submarina. En el caso de Worson es muy obvio, Elmer. Es muy obvio. En la mayoría de los casos... Yo no entiendo la gente que los defiende. ¿Por qué los defiende? ¿Qué ganan? No lo entiendo. Sí, porque la gente como lo toma como su ídolo, lo quiere ver ganar. No le importa que el tipo lleve porquería. Sí, ponele. Sí, es así como decís vos, Luis. Elmer. En Free Fire igual, en Puck también existen, y creo que en Apex Legends igual. Sí, o sea, lo que es Cronus no lo detecta ningún juego como Trempa, salvo el Fortnite ahora. Si querés jugar al Fortnite con Cronus, cagaste. Te va a advertir, en primera instancia, te advierte que te salgas del Fortnite y lo desconectes y vuelves a entrar. Y si volvés a entrar con la porquería esa conectada, chau. Baneado de por vida. Porque todos dicen, no, el Cronus no es trampa. ¿Cómo que no, bro? Te saca el Rico, él tiene auto-aim. Dale. ¿Cómo no es trampa? Mover un poco el análogo para abajo para que no te mates, no, ¿no? ¿Cómo? Mover el análogo un poco para abajo para que se estabilice el arma, no, ¿no? Claro. Y para ahí no. Eso es saber manejar el recoil del arma, pero bueno, legalmente. Claro. Lo que hace el Cronus te evita esa tarea. Lo hace como si lo estuvieras haciendo, digamos. Amén de otras cosas, ¿no? Tiene auto-aim. O sea... Lo bueno será que en Fortnite ahora veremos más gente que sí sabe jugar. Bueno. Hoy, por ejemplo, me vi un directo del Doctor Disrespect, que es un crack para mí, jugando Fortnite. El chabón es ultra pro. Ese chabón hace un stream en YouTube, en la roja, y tiene 30.000 personas viéndolo. Y en lo que vi yo, jugó 10 partidas y no ganó ninguna, ¿eh? O sea, ese chabón no lleva a Trump. Ese chabón está jugando legal. Igual está empezando en Fortnite, digamos. Viene de Warzone y quiere empezar a jugar Fortnite. ¿Alguien me explica qué pasó acá? Loco, ni uno con tridente, Luis. Alucino. ¿Fuiste para allá, para el templo? No, estoy en el coral. ¿En qué parte no te veo? ¿Qué sé yo? Acá, en una parte. En una parte donde hay coral. Allá te veo, allá te veo. Dale. Ahí te vi, ahí te vi. Ah, no tengo más la poción, boludo. Me voy a tomar la otra. Uno, dos, tres, cuatro. Ya tengo una mano. Vamos, yo ninguno, Luis. Como siempre, el noob. Mirá la ley, quiere meterse el agua. Es re loco, está re bien hecho. Los jugadores se tratan de ir mejorando poco a poco. ¿De qué sirve jugar un juego con trampas? Y claro, pero a ver. Explicáselo a estos streamers pro que han salido de la nada y la rompen todo el tiempo. Todas las partidas salen 30 a 0. Pero es por la silla gaming que tienen, que es especial, les da poderes sobrenaturales. Se me queda pegado al piso el personaje, es re loco. Bueno, al menos me dedico a matar a estos bichos y ya fue. Porque ya está visto que de tridente no voy a encontrar hoy. Uno, dos, tres, ninguno con tridente. Enano, maldito. ¡Maldito enano! Si, o sea, tú haces trampas, juegas una partida, bajas a 30 personas, ganas 10 partidas seguidas, ya eres un gran streamer. ¡Claro! La gente los empieza a ver por eso. No por otra cosa. ¿O por qué los empieza a ver y a donar dinero? Porque dicen, ¡guau! Un video que me mandó un amigo hace un tiempo. El maratatú, Luqui. Miró como juega este. Le digo, boludo, pero... ¿Tiene? Ese chabón tiene... Lleva trampa, maratatú. No sé, KD de 8. No existe, boludo, es imposible. No existe. Y la única prueba para esa gente es, che loco, sentate en mi compu y sacate la misma partida. A ver. Ahí te la creo. Pero bueno. No nos hagamos mala sangre. Hay tantos. ¿Cómo quisiera decir los nombres? No sé si... Vos no mirás a ninguno, ¿no, Luis? No. ¿No mirás a uno de acá que empieza con K el nombre? Sí, pero no es argentino. ¿No es argentino ese? No, no, no. Mirá, yo pensé que era argentino. No, no, es de Ecuador, no sé, está ahí. Que suena como el pesto. Eso mismo. Sí. Ah, mirá, pensé que era de acá. Pero no sé, porque mirá que el otro día lo estaba viendo en la... También estuvo en la... 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 Lo acaba de dropear, lo quiero agarrar yo, viejo, eh. What the fuck. No está el... Ah, ahí está, ahí, ya lo vi, ya lo vi. Ya está, ya está. Subí porque se va para arriba, sí. Ya está, sí, sí. Bueno, Luis, los milagros existen, eh. No sé, me parece raro, a mí me parece raro. Me parece muy extraño. Sí, ahora les muere gracias a los dioses por ese tridente. Gracias, Elmer. Voy por otro, eh. Mirá que me embalentoné. El Luis, un stream de dos horas. Y encontró dos tridentes. Guau. Ya mañana me pongo el pro. Maté un zombie y tenía una caña de pescar en la mano. Mirá. Y Luisito, a tu juego te llamaron, Luis. A estos los voy a matar porque se me da la gana. Hola. Hola. Mirá, tridente no, pero carne podrida, Luis. Los perros se van a hacer una panzada cuando llegue a casa. Sí, bueno, tengo carne podrida, vamos a ir a la gana. Eh... Eh... Speed run buscando tridente. No, qué speed run, brother. Ah, eso está bueno, eh. El otro día vi el loquito que tardó... Eh, bueno, supuestamente era récord. 21 minutos para estar full netherite. ¿Querés probar a ver cuánto te tarda vos, Luqui? No, pero esto era... No, así, claro. Full netherite en un minuto, desde cero. En bola, dale. Es muy lúdico. Me mata el netherite. No pide nada el enano, eh. En un minuto, che. Full netherite. Es muy lúdico el netherite. Sí. No, boludo. No, supuestamente era récord, eh. 21 minutos y fracción de segundos para full netherite. Otro. ¡No me lo creo! Mirá, le va a llorar. ¿Dónde están los pañuelos? ¿Dónde están los pañuelos? Mirá. Se hizo justicia, viejo. Caso cerrado. Allá tengo uno. ¡Mirá quién vino! Martínez Valle del creativo. ¿No, boludo? ¿Qué creativo? El speed rank que te digo, de full netherite en 21 minutos, ¿era su coherencia? Está el video subido ahí jugando, eh. ¿Qué haces, Chester? Bienvenido, brother. Te quiero mucho. Ah, re enamorado del chabón. Ah, ¿vos me tiraste? No, 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 no. ¿Cómo, papu? ¡Otro tridente! ¡What the fail! ¡Uy, este me sigue, güey! Me quiere mover el culo. ¡Hola, zombie! ¡Hola, zombie! Chao. Ah, me siento todo un marinero, eh. Comiendo pescado abajo del agua. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo vas ahí, Luisito? Yo qué? Sigo con cuatro. Bien. Cuatro a tres, eh. Ojo, ojo que la empata, eh. La empata, la empata al nube, eh. La empata. Correte vos, correte, correte. Correte, paquete. No, no me lo dropeó. ¡Sí! Cuatro a cuatro. Vamos, vamos, que está empatado esto, Luis. Ocho tenemos. ¿Es un hacha de Minecraft? Sí, señor. Es un hacha que le usamos de martillo a partir de ahora. Soy el juez. El juez de Minecraft. No, o sea, yo digo como dijo Lukey en un minuto, pero en creativo. Ah, sí, puede ser. Ahí sí, o sea. Mira, esto es un desafío igual, eh. ¿Ves lo que me pasa? Por momentos va rápido, por momentos va lento. ¿Qué anda pasando? Qué tanta emoción. Encontré los tridentes, Chester. Ya me sentía una basura como persona, un felpudo humano, un trapo de piso todo lleno de caca, de perro y de gato. Y de golpe encontré tridentes. Mirá, mirá, mirá. Acá pasó la delantera, eh. Acá pasa la delantera el nube, eh. Guarda, guarda. No me lo dio, qué rata. Hijo de la chingada, güey. Quiero otro, quiero otro. Acá, acá, mirá, mirá. No, me muero ahogado, pero lo voy a matar, eh. Uno, dos, dos, dos. Qué lag, tres. No me lo dropeó el chinga a su madre, güey. Ahora sí que me quedé sin posis más, Luis. Yo también estoy quedando así yo. La caga de los tridentes. A ver, estamos llevando tridentes, pero de estos cuatro tridentes hacemos dos con suerte, eh. Porque hay que arreglarlo, brother. Sí, hay que arreglarlo, claro, hay que arreglarlo. Y por ahí la idea sería, en el próximo derecho, seguir haciendo. Sí. Sí, pues vos ya te tenés que ir, ¿no? F en el chat, loco. No sé ni qué hora de ir, hermano. Ya te digo, pará que me estoy equivocando. Eh, 21 a 14, Luis. No, ya no estoy lleno. Mañana le... Ah, no, mañana es Fortnite. El miércoles, el miércoles. Ey, ese ahogado, ¿dónde fue? Ah, acá. Pero no tiene tridente. Ya ni sé para dónde tengo que ir, estoy más perdido. ¿Volvemos para casa? ¿Dónde estás? No, yo voy a grabar acá en el desierto y después vuelvo para casa. Ah, bueno. No estoy cierta. La onda sería, tal vez, ponerme a pescar. Pasa que para pescar el libro de saqueo, papu, hay que ser muy bueno, eh. Sí, seguro. Sí, sí. Y bueno, pero hay que pescar. Sí, sí, hay que pescar, hay que pescar, pescar, pescar y estar. Por ahí dedicarle una hora a la pesca, porque yo... Ustedes se aburren, chicos, si le dedico un rato a la pesca, porque tenemos dos viewers, Luis. Vamos, ahí todavía, bien. Bien, 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 bien. Así que bueno, yo los dejo por acá, muchachos. Dale, Luis. Buenas noches para todos. Gracias por haber pasado y haber visto el directo. Abrazos para vos, Guille. Y abrazos para Luqui. Dale, gracias, Luisito. Saludos para los nenes también, para tu esposa, brother. Dale, hermanito, igualmente por allá. Y bueno, le estamos hablando después. Dale, viejo. Y, vieja, abrazo. Abrazo grande. Luis, querido. Hasta mañana, brother. Hasta mañana. Ey, no te olvides de la actualización del Fortnite, eh. Ah, te voy a rozarlo, pero mañana tengo tiempo de actualizarlo, así que tranquilo. Hablamos a la mañana, dale, como siempre. Dale, como siempre. Chao, loco. ¿Son para una granja o me equivoco? Son para una granja. El Marco ya la tiene cocinada, la granja. O sea, hablamos por WhatsApp ayer, yo no iba a jugar. Y bueno, se decidió una granja de experiencia. La planteó Jonah y Marco dijo, yo la quiero hacer. Así que la empezó a hacer, me pidió materiales, le di dos stacks de restau. Le di, para los pistones pegajosos, slime. Y creo que él ya la tiene casi lista, pero le faltaban los tridentes, Elmer. ¿Pescar? Venga, pues, sí, quiero pescar, quiero probar suerte pescando. O sea, he tenido suerte pescando, chicos. Pero para eso tengo que volver a casa. En realidad, podría haber un toquecito de la granja que planeaba hacer. Ah, y nunca le contesté a Jonah, por el amor de Dios. ¿Qué pasa, brother? Bueno, ya cuando tengas la consola, dale. Escuchame, mañana vamos a jugar Fortnite, brothercito. Acordate de eso. De última, si se complica, si vos no podés estar, le damos al Call of Duty móvil. Que ese sí lo podés jugar y lo jugamos entre los tres, ¿vale? Y el jueves jugamos Fortnite. Pasa que yo el Fortnite lo quiero jugar porque está la nueva temporada. Y si no empezamos desde ahora, después no llego más. Tomás, querido, gracias por ese like, hermano. Espero que estés bien, querido. Gracias. ¡Qué grande, González! ¡Sí, el panda! Amo los pandas. ¡Dale! Si podemos, podemos escalar al otro. ¡Dale! ¡Tarzan, tarzan, tarzan! ¡Dale! Ahí está. ¡Tarzan, tarzan, tarzan! Sí, porque la otra vez estaba con mi granja contento, con mi granjita de huesos. Una granja... Che, no te olvides que tenemos mobs. Noob. Una granja simple, una granja fácil, dice. Y el Jairo me dijo, noob, esa granja da muy poco. Da muy poca caña, me dijo. No la de polvo de huesos, la de caña. Y dije, bueno, ok. Vamos a buscar una granja un poquito más interesante. Y apareció. Lo que pasa es que, les digo la verdad, se me hizo un lío con el tema del reloj de redstone. Y me había hecho un planito con lo del reloj de redstone. Y tendría que ir a buscarlo adentro. Ja, 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 ja. Sí, boludo. Y dije, bueno, ok, what a fail. Me voy a buscar una granja de pica y la encontré. Pero me dejé el papel adentro. O sea, da poco, pero da. Hay que tenerle paciencia, pruebecita. Mira. Esa FK. O sea, ahora que se le termina el coso, tengo que ir a la de polvo de hueso. Esta está andando, me la dejaron funcionando, boludo. ¿Quién fue el boludo? ¿Quién fue el tonto? Por favor. Les dije que no. Las dos son AFK. No se puede dejar funcionando si no estás acá. Y lo dije, ¿eh? Mirá, el balde ya se jodió. Tiene que estar acá. Qué complicado, güey. Sí. Bueno. Anotalo eso, ¿eh? ¿Cómo mierda era esto? Ah, ya sé, boludo. Estoy mal, chicos. Perdonen. Estoy resfriado y roto. Me duele la garganta. Tengo la vista apada. No puedo ni hablar. Otra vez se jodió, güey. No sé quién la tocó, boludo. No sé quién la tocó. Me da bronca. Ya la tocaron. No se puede dejar funcionando sola la granja. Es AFK. Y alguien metió su mano ahí. La voy a sacar y voy a ir por la otra. Pero primero tendría que pescar. Ya que les gustó la idea. A probar suerte con la pesca. Se ríe el Elmer. No sé dónde voy a meter el semejante granja. Voy a tener que preparar el terreno. Le va a dar suspenso eso, ¿eh? A ver, ahora, güey. Sí, boludo. No da. O que la usen como se los pedí. A que sé lo que hicieron también. A ver. Qué bajón, loco. No se puede confiar en la gente, ¿eh? No se puede confiar en la gente, loco. Me cago en todo. Le sacaron la... Yo estaba buscando una granja de mobs, pero no sé cuál. Le sacaron la... El alga de adentro, güey. Qué bronquitis, Elmer. Qué bronquitis, Chester. Le sacaron el alga de adentro. Maldición, loco. Encima tengo que ir hasta arriba a buscar el alga. Y ya de paso dejo estas cosas y busco la caña. En serio, boludo. Sí, a ver. Se viene la película. Sé lo que hicieron en la granja pasada. Y ahí Garfio para todo. ¿Te acordás, boludo? Está buena esa, ¿eh? Me gustó, me gustó. Me gustó mucho esa peli. ¿Todo bien, Luqui? ¿Lo terminaste? Mira qué crack. Vamos. Está buena esa peli, brothercito, ¿eh? Sí. 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 Dale. ¿En serio? ¿En serio, Luqui? Wow. Eso da miedo, nano, ¿eh? Eso da mucho miedo, Luqui. Mucho. Sí. ¿No? Ay, qué mareo que tengo, boludo. Qué mareo que tengo. ¿Qué? ¿Cómo, hijo? Buena peli. Sí, señor. Una peli de terror con el noob. Y una peli de terror con el noob, Elmer, es verme jugando Fortnite, brother. Olvídate. Eso es una peli de terror. ¿En serio? Papi, estoy me haciendo música, Álvaro. ¿En serio? Sí. Vamos. ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? Sí. Es verdad Es verdad Es salsa Es salsa Es salsa Es salsa Ya, 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 ya Jaja, gritándome a mí Jajaja, mirá, si estuviera Dani Gracias Chester Gracias Elmer Me da a mover, mirá Saludos Jonathan David Espero que estés bien hermanito Me voy a leer el diario, brother Me voy a leer el diario Falta facha del Luqui, viste Chester En serio, con esta guilla lince What the hell A ver, mirá todo lo que tengo que hacer Por esto Pero a ver, ese comentario no está bueno, brother No está bueno para nada Si mi teléfono no fuera un pedazo de basura No digas nada vos Si mi teléfono no fuera un pedazo de basura Te podría haber bañado antes Gracias por ese like Jonathan Muchísimas gracias brother No digas nada vos Gracias por ese like Muchísimas gracias Tengo que cambiar de moderador Urgente Urgente Porque el Dani ya no está apareciendo Y bueno, no sé Yo había pensado en vos Chester Pero O sea, vos tampoco es que estás siempre Venís cuando podés venir, brother Necesito a alguien que esté ahí Que controle esto Porque la verdad que no está bueno Para nada Ese tipo de comentarios No son bienvenidos para nada Ahí está Pacífico Christian, decime tus horarios Y de personal tenés que cambiar Pará, vamos por parte Porque esto se va a poner entretenido Digna Ortellado Gracias por ese like Chester Los horarios están en la página, brother Lunes, miércoles y viernes Es tipo de De 8 de la noche A 10 de la noche Martes y jueves Es tipo de 7 y 20 A 10 de la noche Y después bueno A la noche Que Dios nos ayude Pasa bueno Y ahora sí Y de personal Tenés que Después si querés Hablamos por privado Chester Me gustaría De personal tenés que cambiar Sí Tengo que cambiar de personal Johnny, eh Vos qué me recomendás Del Valle Qué cambios nos conviene hacer Yo decía Que Tomás vaya tranquilo Y de mantenimiento Se encargan Entre Agustín y vos Ahí sí que nos vamos Por arriba, viejo No queda nada Bueno, ahí está Ahora sí, chicos ¿Qué tan seguido tenés Toxiquilios Me tienta a banear? Y No muy seguido Pero hoy Hay un Toxiquilio Y ese comentario No me parece para nada No me parece Estoy totalmente en desacuerdo Con ese tipo de comentarios Necesitaría Haberlo baneado instantáneamente Y Rumilio Jefe de cocina Oh ¿Sabés qué? Te paso el menú Menú del día Johnny Guampa a la vinagreta Ravioles con salsa de guampa Pan casero amasado Con harina de guampa Guampa en escabeche Mirá, esta Basta, bueno, viejo No, estas cosas Pobre mía Yo la verdad No sé de dónde Sacan esas ideas Voy a dejar Tengo un mareo Voy a dejar esto acá Esto me lo llevo X, D, dice Dice Cristian Sí, hay gente que es muy mala Bueno, voy a dejar de dar vueltas en mi casa Me voy a dejar de pabear ahí adentro Ahora sí voy a poner este alga donde va Y me voy a pescar A ver qué sale, loco Está épico Me jodieron mi granja Y eso me molesta Toxicilios Vos lo dijiste bien Todo lo contrario No, no me parece para nada Para nada No me parece que esté bien No estoy a favor de eso Todo lo contrario Acá está todo Todo más que bien Voy a dejar esto acá Por si se me jode Ahora sí, ¿ves? La granja funciona Si vos estás acá Si la de acá Sola funcionando No funciona Un pez anguila Podés pescar Sí Pero tendría que pescar Lo de tu cola Johnny Ahí está el problema ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llego hasta allá? Vos no copies mis palabras Por favor Si no, ahí está Podemos pescar Tu favorito Johnny El pez morcillón Me asusté por un momento Necesito un tutorial De esa granja Dale, Elmer De la de De la de polvo de hueso Es una pavada Viejo, ¿eh? Si me la acuerdo De memoria Pues yo no quiero A ver Hace un rato Me decían Che Te paso un video No sé qué Que grande El coso No lo había visto O no te voy a dejar un El del coso Leyendo el diario Me encanta ¿Qué, Luqui? Ya Con el mapa del mundo Ah, tengo ganas De hacer eso ¿Vos me acompañarías Hijo? Exponele A ver Yo empezaría No 100 Pero empezaría Con 30 días Jugando en hardcore Si morimos Se acaba Se acabó la serie Lo he visto mucho Que lo hacen Y Y Mira Bien Bien Vamos con todo Ahí Me encanta Me encanta Ok Si Se ve buena Esa granja Es práctica A ver Por un lado A ver No pesca No hay pique Por un lado La mayor ventaja Es que es re fácil De hacer la granja Es una pavada La haces en 3 minutos Y los materiales Son nivel así Noob Por eso le hice yo Cañita La caña quedó En mitad de camino Vino Reparación Bien Ahí tenemos reparación Que nos faltaba Para la caña Pero por otro lado Es que es AFK Vos tenés que pararte Frente a la granja Para que no se rompa Así que Viene ahí Se viene el hardcore Estaría bueno Estaría bueno Necesito Hacer una pequeña pausa Chicos Si me dan 2 segundos Si tienen ganas De esperarme Bienvenidos a ti Y si quieren ir Quédense tranquilos Si Nada más lindo De pecar con lluvia Me voy a hacer un lugarcito Para la lluvia Acá igual Con una fogatita Con algo para comer Ahí vengo chicos Un segundo Nada más Un segundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy pescando para el orto. ¿Vos le contestaste a este chico algo? Creo que sí, ¿no? Quisiera saber qué le contestaste, si se puede, ¿no? Porque la verdad que ese comentario no me cayó para nada simpático, todo lo contrario. ¡Uy, quiero jugar a ese lucky con vos! Ya está guardado. Ya está guardado. Necesito... Yo ya pelé zanahoria para una ensalada épica. Vamos a hacer una ensalada de zanahoria y manzana verde. Y para comer, milanesas de pollo, brother. A full. Tengo un hambre que me ronca la panza otra vez. Ya está el cocodrilo ahí gruñendo. Dice... ¿Qué, lucky? No sé qué decirte, Elmer. Es una decepción. No sé si estará Elmer ahí todavía. Pero bueno, si estás, comentame qué le respondiste a este chico. No sé por qué esos tipos de comentarios. Sí, tal cual. No estoy a favor de eso. Estoy totalmente en contra. Acá todos son bienvenidos. Pase lo que pase, les guste lo que les guste o hagan lo que hagan. Está todo más que bien. Todo el tiempo, brother. El noob no discrimina a nadie, al contrario. Somos hermanos, loco. Somos todos iguales. Vamos, vamos, vamos. Quiero fortuna. Quiero toque sedoso. O... Ya ni me acuerdo que estaba pescando, brother. Saqueo. Bueno, tenés que quedarlo de vuelta, hijo. Dale. Ah, nada. Solo dije quieto. Ok. Bien. Pasa que esta nueve era mi caña. Mi caña la perdí ese día que quise picar... Quise picar en el nether. Piqué arriba mío. Y se me vino una lluvia de lava en la cara. Perdí todo. Toque sedoso. Perdí una banda de cosas. Por hacerme el vivo. Hasta ahora solo cañas. Pero bueno, la última vez que me fue bien con la pesca le dediqué casi 45 minutos a la pesca. Cosa que no voy a hacer ahora. Y fue la vez que pesqué. ¿Te acordás, Luqui, cuando te regalé fortuna? Ese libro lo había pescado. El primer libro de fortuna que pesqué, hice un pico y se lo regalé a Jonah. Y el segundo se lo regalé a Luqui. Así que este sería el tercer... El tercer libro de fortuna que pescaría si lo pescó. Party Poison intentó nadar en lava. Sí, señor. Y no me fue muy bien que digamos, Selmer. ¡Nuuu! Alto perímetro, nano, eh. Pero bueno, cuando salgo de acá lo creas de vuelta ese, porfa. Tengo ganas de tener miedo, hijo. Vos tenés muchos mapas de terror que hay que aprovechar. Muchos mundos. Muchas semillas. Pará, pará. Dame un segundo. Que cuando le pique, me encanta. A ver. Vamos a ir acomodándolo hasta que haya buena suerte. Hueso. Ahí empieza a moverse, ¿ves? Ahí empieza a moverse más. Cuando tarda ya no hay buena suerte. Sí, mi caña. ¿Cómo estrené mi caña, Luqui? No veas. Bueno, ya fue. Ya tenemos los tridentes para Marcos. Tenemos el stack y medio de piedra brillante que quería. Así que una vez que él termine la granja, vamos a echarle un vistazo. Y el miércoles yo voy a ir por mi granja. Ya el miércoles me voy a dedicar de lleno a la granja de caña de azúcar. A la granja posta. Porque la que hice es una granjita para el que recién empieza. La que está construyendo Marcos, que ya la tiene cocinada, es de experiencia, brother. Una granja de experiencia y de un luteo tranqui. Y la que yo voy a hacer es de caña de azúcar. Pero nada de caña de azúcar que da cantidades importantes de caña de azúcar. Y que es estaqueable. Si querés la podés hacer de 30 pisos. Es de lo que quieras. Hasta la cima del mundo podés hacer la granja. Con una barrida de los pistones. Te comes crudo al de los mapas. Al cartógrafo. La pensé para eso. Para las esmeraldas. Y una vez que tenemos eso, vamos por el faro de esmeraldas. ¿Qué, Lukey? Me encanta. Algupolafo. ¡Guau! ¿No se entiende, Johnny? Algupolafo. ¿What the fuck, universito? Elmer, a la mejor granja de experiencia es la de oro. Uf, da mucha experiencia. Sí, señor. Es la que está usando el Fran. Lo que pasa es que yo lo que estuve leyendo en Bedrock, a diferencia de Java, te puede corromper el mapa. Te puede corromper la semilla. Esa granja de... Viste que abre el portal y lo cierra, abre el portal y lo cierra. Bueno. Te puede joder el mundo. Pero bueno, Fran la hizo y hasta ahora no ha tenido ningún problema. ¡Gracias por ese like, Jonah! Gracias, hermano. Fran la hizo y se saca el Kini ahí, brother. Pobre Spiglins. Bueno, no sé. Reparación. Irrompible 3. Irrompible 3. Y atracción 2 con irrompible 3. Nada. El Fran es un crack. Tenemos que jugar en el Rian del Fran también, Lucky. No nos da el tiempo para todo, ¿eh? Yo estoy re enfermo, loco. Me duele la garganta. Me está costando un huevo hablar. Bueno, creo que voy a cerrar esto. ¿Lo vas a crear, Lucky, para que juguemos ahí? Dale. No sé, no... Como que no estaría teniendo mucha suerte acá. Es por atracción y suerte a Marina que son del segundo nivel. Ahí está el problema. La voy a tunear la caña. Creo que voy a volver a casa y la voy a tunear. Y ya fue. Otra cosa que quiero hacer es escaleras para que sea práctico subir y no tener que estar haciendo este pinche parkour. Otra cosa que tengo ganas de hacer es terminar la casa, porque a ver, le falta una banda. Mucho le falta. Le falta un montón a la casucha. Le falta mucho, mucho. Bien, vamos a tunear la caña para la próxima pesca. Acá estamos. ¿Puedes hacer una casa de cuarzo con todo ese cuarzo que tienes? Sí. Sí. Yo creo que Gilberto necesitaba cuarzo. Y Marcos, creo que vos le dijiste la otra noche, que daría bien un detalle de una pared de cuarzo. Y ayer me dijo que quiere hacer la pared de cuarzo ahí abajo. Como un detalle, como dijiste vos, Elmer. Bueno, sigue la colección de cañas, viejo. Uy, no entran más. A ver. Irrompible 3. ¿Por qué no estaba usando? Esta era la caña, wey. Voy a ir a... Quiero probarla, chicos. Un segundo. Quiero probarla. Sí, hay una banda de cuarzo, eh. Y hay que aprovecharlo. Como que los peces... Wow. Ya no hay más lugar. Qué mal que está esto hecho, eh. Ahí. Me sacaron el cuero, pero bueno, no importa. Yo lo autoricé. Acá. Cosas de la pesca. Pingy. Y volvemos. Esa caña está buena. Sí que está buena. Me equivoqué de caña, loco. La caña posta era esta. ¿Ves que está reparada? A ver, la quiero probar 5 minutos más. Hasta que el nano termine su casa ahí. Y nos vamos a jugar el... ¿Cómo se llama ese? Los backrooms. Los backrooms en Minecraft. Ese puede estar bueno, Elmer. Y ya cerramos el stream con ese... Con esa semillita. A ver, probemos con esta si hay suerte. Me tendría que haber traído una cama para acá. Qué nerviosos me ponen las enredaderas estas. Probemos esta caña a ver qué tal. No me siento muy bien, chicos. Perdonen, eh. Me está matando el resfrío, viejo. Sí, nada que ver. Por lo menos ya la velocidad con que atrae... Con que atrae la presa es otra. A mí me encanta pescar, me relaja mucho. A mí también. Pero en el caso de un stream puede ser medio aburrido ver a un tipo pescando en directo. Pasa que es por una buena causa, loco. Me vendría bien un fortuna. Me vendría bien un toque sedoso. Aunque creo que tengo un toque sedoso en casa. O me vendría bien... Un saqueo 3. No pide nada el vago. A mí también me gusta pescar y es algo que me ha contagiado Luisito. A Luisito le encanta pescar y es muy bueno pescando. O sea, la pesca es la razón por la cual dejé de utilizar la mesa de encantamiento. Si tenés una buena caña de pescar, tenés un yunque, la mesa de encantamiento se está al pedo totalmente. No, para mí no. Me gusta la pesca hasta en la vida real. Qué grande, chabón. ¿Vas a pescar el mer? O sea, que pescas tipo así de la costa o te embarcás. Yo solía pescar con mi viejo cuando era chiquito. Lindos recuerdos tengo de eso. Iba a una playa re linda que estaba cerca de la ciudad donde vivíamos. Que se llamaba Montehermoso. Y ahí él pescaba y lo mirábamos con mi hermano. Era muy... Me trajiste nostalgia, brother, con la pesca. Lindos recuerdos, hermano. Contame, ¿cómo te gusta pescar, brother? Arroyo, laguna, mar. ¿Qué? 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 A ver si pescamos un pez guampa para Johnny. Qué grande, el valle. ¿Cómo anda el pibe? ¿Cómo va todo, Johnny? Está re lindo tu hijo, brother. Hablando en serio. Está enorme. Mirá, me voy con los amigos a una playa y pasamos tiempo juntos pescando. Épico, chabón. Qué buena onda, Elmer. Qué buena onda, brother. Lo mejor que hay. Pasar buenos momentos con amigos. Y también le haces al fútbol, ¿no? Por lo que decís a veces que... ¿Te acordás la otra vez que estábamos jugando y dijiste, me voy, que tengo partido? ¿Ya lo creaste? ¿Pero qué hago? ¿Voy para ahí, Luqui? ¿No? Dale. Así que ya hay un noni enano. Ok. Voy a guardar la partida acá. Y me voy a pasar al... A la semilla de Luqui de terror. El backrooms. Lo vamos a probar juntos, ¿eh? A ver de qué las va. No sé si lo estoy soñando, pero escucho la pelota de baja rebotar, Luqui. Sí, jugamos a veces en las tardes, nos reunimos para jugar. Qué bueno eso también, loco, ¿eh? Un poco de deporte, hermanito. Ok. Tengo que agregar una casa acá. Una casa chiquita, simple, como para decir, bueno... O sea, si a veces estoy apurado como ahora, duermo ahí. Nunca lo terminé esa parte. Me quedo por la mitad... Qué abandonado, chabón. Uno de estos streams va a ser... Haciendo la casita ahí. De una. Ok. Pijamos un arco. Dos arcos. Uy, ya no hay más lugar para los arcos, mirá. Qué épico. Y un par de pavadas. Mañana será otro día... En el realm del cártel. Ahí voy, Luqui, ¿eh? Crealo así como viene. No toques más nada. Ya está, ¿eh? Ya estoy con vos. Veamos qué tal esto, ¿eh? Los cofres ya no aguantan con más, no, boludo. Tengo que hacer más cofres. Le he dedicado horas a la pesca. O sea, le he dedicado horas, pero trato de hacerlo fuera del stream... ...porque si no es aburrido. Ver a un chabón pescando. Aguantá ahí, aguantá ahí. No te muevas de ahí. ¿Ya apretaste? No. Ok. Porque la otra vez spawneé en cualquier lugar. Y eso fue lo que le acabó, me parece, Luqui. No, ¿ves? A mí me hace spawnear en otro lado. A ver, dale a iniciar. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ok. Le voy a un largo día explorando. What the... What? Amigo, tengo miedo, ¿eh? Pará, pará. Mirá vos quién sos. Pará, pará. Esperá, esperá, esperá. Kill my craft. Ahora sí. ¿Qué pasa, Mike? ¿Cómo estás, Mike? Los coches ya no mataron. Ok. ¿Por dónde vamos? Regrese. Que hay de buenas. Un mundo de terror, Chester. The Backrooms. Voy a subir el volumen. Seguime, 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 Luqui. ¡No! Se escuchan pasos, ¿eh? Away. No, para acá no, para acá no. Escucho pasos arriba mío. No, boludo. This way, run. A ver. Backroom no es la copia del original, claro. Nada más que... Away. A ver, vení por acá, vení por acá. Vos seguime, nunca dejes de seguirme, ¿eh? La pegamos. Me parece que la pegamos de entrada. ¡Sí! ¡En tu cara, bicho! Oficinas. Bueno, ok. Más culo que cabeza, muchachos, ¿eh? No va a ocurrir de vuelta eso, ¿eh? Vení por acá, vení por acá. ¿Se escuchan los pasos del monstruo este? Pero acá tenés para la garra. El agua de almendras. ¡Hola, Ismael! ¿Cómo estás, brother? A ver. No, 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 separemos. Vamos a hacer perímetro, hijo. Acordate que lo de cumplir el perímetro nos ayudó a la otra vez. Una escalera, vení. No, estoy empezando a tener hambre. No, no escucho los pasos del bicho, ¿eh? Ahora. Otra escalera, vení. ¿Cómo estás, Ismael, brodercito? Espero que estés bien. Che, necesito agua de almendras para mí, Luquis. ¡Acá está, acá ya! Vení, vení, vení. Vamos, para acá, vamos, para acá. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Seguime, seguime, ¿eh? ¡Ahí viene el hijo de la chingada! Subí por acá, subí por acá. A tu derecho, subí, acá, acá, acá. No, 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 no. ¿Y dónde está? ¡No! ¡La puta madre! ¡No! Estoy más muerto que... Estoy tan muerto que estoy vivo. ¡No, no he salido, no he salido, no he salido, no he salido! ¡No, no, no! What the fuck. ¡Flap! ¡Me cago! Cuidado, Luqui, ¿eh? ¿Eh? ¡Qué bajón, boludo! Estos momentos valen oro. ¿Lo escuchás? Andá agachado, si no. O sea, nosotros íbamos re... En plan Rambo y Schwarzenegger a voltear al bicho y no es así. Hay que ir despacito. Sí, tranqui, tranqui. ¿Dónde lo voy a rajar? Eso sí. En la primera habitación tuvimos más suerte que... Mirá. Che, la cagada que ustedes están viendo en la pinche pantalla negra. No, 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 no. Dale, 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 no, no, pues. Bueno, ya está, Ruxiala. Ya fue. Me estoy durmiendo una siesta, muchachos No he comido una pastilla porque me duele mucho a la garganta Estos momentos valen oro ¡Yo me cagué! Estaba bueno el fondo de color, gracias Chester Yo ya te digo, vos seguime En la primera habitación tuvimos mucho culo Ven por acá No Ya valió, sí, claro que sí ¿Y tú sabes qué valió? Yo no lo voy a decir ¿Será el mismo lugar el que...? A ver, vamos a probar Acá, acá, donde hacía rante, ¿acordás? Sí, sí, es el mismo lugar, vení, vení, vení Vení, dale, dale Acá es el mismo lugar Ok Perímetro, perímetro, Luqui, perímetro, vos seguime Vamos a hacer la mejor esta vez No subamos Escuchame, el bicho si corres te escucha más fácil, ¿no? ¡Ah, me la comí sin querer, perdón! Sí, pero no tenemos nada para matarlo ¿Qué le hacemos, coquilla en las patas? No lo podés matar No lo podés matar, o sea, este es el típico juego que o es capaz o valés cacota Quieto, 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 quieto Pará, pará, pará Lo escucho La onda es escucharlo ¡No! ¡Ahí viene! ¡Volvé, volvé, volvé! Vos seguime, vos seguime, dale Vamos para enfrente Vamos para enfrente No, a ver, en cualquier momento te aparece el bicharraco No pude agarrar el pinche agua de almendras ¿Qué es esto? A ver, vení por acá, vení por acá ¿Y esto? Un coso, un pararrayo, acá, ven, acá adentro Había agua de almendras y no la pude agarrar, güey A ver acá, vení, vení Creo que sí Estamos a punto de valer, chicos, eh Así nomás se los digo Quiero ver por arriba, güey Que está medio disimulado esto ¿Dónde estás? Sale ¡No! ¡No hay salida! Trajemos de acá, por acá vamos Me asusté Ya como que quiero salir de este pinche lugar, eh El otro estaba re fácil y este es una porquería No se termina más la oficina de los cojones ¿Qué hacemos? ¿Vamos abajo? ¿Qué hacemos, Luquis? Te sigue a vos Y yo te perdí, güey Es que no nos tenemos que separar, enano La cagaste ahí, eh ¡No! ¡Está viniendo hacia acá! ¡Ayuda! ¡Qué ayuda! Corre, Forrest, corre Estos compas ya están muertos Estos compas ya están muertos nomás No les están avisados, sí, boludo A ver, ahí se está entreteniendo con el enano Lo que tendría que ocurrir ¿Y qué crees que hagan, enano? No sé dónde te fuiste ¡No! ¡Ah! No Estoy muerto, yo ya no puedo correr Ahora, no veas el nivel de dificultad de las pinches oficinas, eh El Outlast es un rompecabezas de 10 pies al lado de esto, loco ¿Lo escuchaste? ¿Cuál es la onda? ¿Encontrar el camino o escapar del bicho? Las dos cosas Gracias, Marcos Progresito Mirá Hasta recién Hasta recién estuvimos en el Tomá ¿Cómo entraste? Bien Viene, eh Lo escucho gritar como loco ¡Oh! ¡Salía de acá! ¡Salía de acá! ¡No hay salida! ¡No hay salida! Aguada de almendras, agárgala Para después Tengo miedo Tengo miedo Es imposible salir de esta basura, boludo Estamos re atrapados Estamos muertos, Lucky Para mí que es abajo la pinche salida Vení por el medio A ver acá ¡No! ¡Subí! ¡No! ¡What the fuck! Las dos cosas, Chester Escapar del bicharraco Y encontrar la salida Marcos queridos Que hasta recién estuvimos en el real ¡No me mató! Vamos de vuelta Un intento más Un intento más, muchachos ¿Tú haces el día de hoy? ¡Ah! ¡No me mató! ¡Ahí puedo ver el capete! Ok Te iba a decir Marcos Que está recién Estuvimos jugando en el real Un stack más Y medio De la piedra brillante Y Sí, mal, está roto Vení conmigo No, está rotísimo, enano Mal Bueno, a ver, voy a terminar de hablarle a Marcos Un stack y medio más De la piedra brillante, brother ¿Dónde? No, exit no, run, tiene que decir Ah, es verdad Y ya conseguimos 8 tridentes, Marcos 8 tridentes, uh, este es distinto Vení, Luqui, vení, vení No te vayas tan rápido Seguime 8 tridentes, brother De esos 8 vamos a hacer menos Porque hay que arreglarlo, viste, pero Así que fijate, si querés revisar Entre mis cosas, en uno de los cofres Creo que donde está, donde afuera Tiene Las cañas de pescar encantadas Por ahí están los tridentes Guardados, dale, brother Porque yo voy a jugar un rostito más Acá con Luqui y ya me voy a comer Porque tengo un hambre, brother Que no doy más Siempre perímetro, Luqui Siempre perímetro Agua de almendra Sí, vení por acá, vení por acá No, no, no No hay salida No, sin los mobs Ahora cuando salgo los activo ¿Los querés los mobs, Marcos? Así los activo, brother ¡No! ¡Uh! Dale, le pongo reparación Épico ¿Qué hace el agüita? Recuperás energía Recuperás energía Y estamina Y todo eso Es imposible La otra vez le ganamos Che, bro En una hora entró a jugar Full Minecraft Dale, Marcos Metele con todo Yo Tengo que ir a comer Tengo que cocinar No sé Si me sobra tiempo después Más tarde Me meto un rato Ya son las 10 de la noche, hijo Última partida ahora ¿En serio? ¿Te agarró? Bueno Un intento más El último, ¿eh? Y nos vamos ¿Dónde era? ¿Por acá? ¿A la derecha? ¿Dónde está la cosita separada? No, ya Ya valimos Valimos Voy como Veo tu nombre This way Dice This way Vení, vení por acá No, dejadlo desactivado El fuego nomás que se propague Porfa Ok No me vas a incendiar Mi casa, brother Acá, Lucky, vení No vayas a incendiar cosas Porque, brother Por acá es, enano loco Acá, run Vení Tal cual lo que dice Chester, enano Al escuchar al monstruo No rugear Si Lo que pasa es que no estaría escuchando No, brother Tranqui No, boludo Pero digo Por ahí si da, Marcos Le metemos pantufla Papu, ¿eh? Olvidate Justo ahora te vas a cambiar la skin Vale Exe Si nos da Si me da, Marquito Si tengo nafta en el tanque Le damos Pasa que tengo un sueño, loco Ayer fue un día Ayer domingo fue un día Terrible A full estuvimos No hay salida de acá Si hay salida No, no hay salida Este de las oficinas Es Es terrible Necesito trigo Men para mi granja También Mamita Loco Que manera de pedir cosas Marcos Vos, ¿eh? Sape Dice Marcos Escucha Agarra de mi What the fuck Agarra de mi granja Marcos De mi cultivo De trigo Lo único que te pido Sembralo de vuelta Lo que coseches Dale Por vos viejo No hay ningún problema Hermano Marquitos Es el de seguridad Sí señor Mirá como se acuerda Chester Es el de seguridad Y es de Paraguay Bueno, parece que el bicho Tiene miedo Y ya no sale más ¿Eh? Sape Sí, soy yo Cris Qué grande Marcos Al top Lo escucho Bajémosle la espuma Al chocolate Ahí viene Lucky, ¿eh? ¿Lo escuchás? Lo escucho Lo escucho Lo escucho Ay, si no Me dio un bobazo Acá, loco No, what the fuck Chau No me voy No, no O hacemos una más Dale La última La despedida No puede ser Viejo No da tiempo No, pero a ver Yo no creo que haya que Que crouchear Ahí Away No, por acá no Estamos re perdidos ya De entrada Para mí Para mí hay que seguir Rugeando Chester Por acá Lucky Acá es la La primera salida Sacas Me cagué todito Y yo ni te cuento Brother Dale El de la oficina El de la oficina No, por favor Otra vez Boludo Qué bajón Loco Bueno, vos No dejes de seguirme Dale Ya empezó a hablar la cabeza De vuelta Boludo Tuve un día hoy De este refrio Me está aniquilando Me da la garganta Tengo el pecho congestionado Agua de Mendra Lucky Es verdad Lo que dice Chester Vamos, dale Vamos, dale Uy, se escuchó hasta acá Ese trago, eh Por acá no es Vamos a seguir Derecha, derecha, derecha Esa vez Esa técnica funcionó Lo que pasa Que en el medio En el medio Estas estructuras Están complicadas A ver por acá No, no Para mí arriba Es perder el tiempo Investiguemos abajo Vos vení Porque después de última Sigue spawneando igual Todo el mapa No, no cambia nada Si encontramos Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vení Me seguís, ¿no? Ahí viene Y viene rápido Es muy rápido Es una basura Es maldito Por acá El bicho Y pa'l lobby Marquitos Ahora más que nunca Marcos, eh El bicho Y pa'l lobby Brother No, acá no hay salida No hay salida No A esconderse Dale ¿Te podés esconder? Para mí que no Quédate quieto Quédate quieto acá, eh Quédate quieto ahí Gracias por ese like Marquitos ¿Lo escuchás? ¿Qué es el bicho? A ver si la mecánica De juego es esta No, boludo Se escucha Se ha venido miedo Si estuviera Ja, 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 ja La skin del Lucky Está épica Me encanta Los videos de ese chabón Me fascinan Y nos haremos Cagado de la risa Viendo a My Crack ¿Pero qué nos vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar acá agachados? Trae la guitarra Hagame un asado, viejo Me aburro Quiero ganarle a este maldito Obvio se quedó abajo Vení, vení, vení Vení, vení Seguí, le sigo Vamos despacito Si lo vemos ya está Estamos muertos, hijo ¿Qué querés que le haga? ¡Ya lo vemos! ¿Dónde fuiste? ¿Lo viste? Vení, vení por acá Vení por acá Viene, eh ¿Sos vos? ¿Cómo apareciste acá tan rápido? ¿TP? Es que, viejo Si estamos los dos sentados ahí Mirándonos las caras No vamos a encontrar nunca más En la vida La salida, viejo Vení, vení Vení, vení Acá no está Sí, ¿no? Sí Loco La salida más difícil Del universo entero, eh No me mató Ahí viene el hijo de la chingada No, me encerré Qué pendejo, güey Es muy rápido Este chingón, eh Espero, espero no encerrarme Como un paquete ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡WTF! ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Ah! ¡Viene igual! ¡No me ve, no me ve! Sí me vio a miso mierda, boludo Ya, ahora sí me voy, loco ¿Eh? Bueno, la última Dale, la última Amagamos con irnos Pero el enano me pide una más Y me puede, pobrecito Es tan bueno este pequeño ¿Dónde es hipótes? Por acá, ¿no? Una pastilla de miel Porque me duele la garganta Se me hace que vamos a morir En la primera habitación La última suena a lo, gamer Última partida Nunca ocurrió ¡Me perdí! Con lo fácil que era la primera Ya viene ¿Pero podés creerlo Que ya estamos muertos? Nooo, ya valimos Ya valimos Es que es muy rápido Nosotros somos muy lentos Que juego Hijo de la No, no te teletransporte No te teletransportes conmigo Porque estoy muy muerto Hijo, ¿eh? A ver Vas directo a tu muerte Nooo, no te teletransportes conmigo Toma Gracias Chester Gracias Chester Gracias Elmer Muchísimas gracias, loco Chau, no Cuídate y descansa Nos vemos mañana, chicos Cuídense mucho ¡Chau, Marquitos! ¡Chau, Marquitos! Viajate, herere, Marquitos Christian, gracias por esto Épico De nada, Chester Un abrazo grande para los tres Bueno, gracias a Kevin Que pasó también Después de like Épico Gracias a Valentina KL Gracias Gilberto Crack Gilberto Mi colaborador Gracias Toma Gracias Chester Jonathan David Salmiento A pesar de su comentario Gracias por ese like Pero bueno No vamos a olvidar Ningún tipo de discriminación En todo caso Fignor Tellado Gracias Jonathan Del Valle Gracias ¿Quién más había pasado? ¿Algo más pasó? Hasta ahí llegamos Chicos Nos vemos En el stream de la noche Nos vemos En el stream de la noche O mañana BlackBoringGaming Gracias Por ese like Manda a la gente De Puerto Rico Sí Saludos a ti Me gusta Que se son Que a ver Si pueden pasar Por el canal De este vato Quiero agradecer A los colaboradores A Jonathan Penancio A Yassi Gallardo A Frank A Ronaldo Pérez A Marcos Y a Gilberto Mendes Gracias loco Por colaborar Y por hacer de esto Aún más posible Cada día Buena vida Y buena vida Para ustedes Chabones Nos vemos Saludas Nos vemos Última partida Chabones 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 Gracias.